Un cobarde que hasta me pongo a llorar A bailar, porque tengo el... Retoje Con un shot, con un shot, con un shot Se pongo tomando cerveza, tequila, whisky y se retó con un shot Venga el vencero, te estemos a la vez, tomas el shot Mami la cabeza, giras el cuerpo, y en un segundo comienza la fiesta, pues te sube Son, 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 son Levanten la mano, con un shot, lo de a ding queue Que empiece la fiesta, con un shot, lo de a dingám tómarros Que empiece la fiesta, con un shot, son, 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 son Goza, 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 goza Oiga por cierto, el payasito centuryton que esta haciendo una pintarita, eh Pa' todos los niños vengas a seguir con old Charlie' o eh Todos levanten la mano, que empiece la fiesta, todos en el antro Todos tomando cerveza de guila, huishi, cerrando con un shot Que venga el becero, que toma la pista, toma el ser Rápida la cabeza, gira siempre, pa' ir a un segundo, comienza la fiesta, pues te sube el shot Conocen el antro, que empiece la fiesta, levanten la mano Conocen el antro, que empiece la fiesta, con un shot Goza, 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 goza Son, 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 son Bienvenidos amigos, a este espacio internacional donde todos se vienen a disfrutar Y después se la pasan de los mejores, seguen la música El maestro lo manda escuchar, levanten el toque Vámonos maestro con eso que dice Levanten la mano, todos en el antro, que empiece la fiesta Levanten la mano, todos en el toto, que empiece la fiesta Conocen, son, 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 son Sabor Ok, 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 ok Queremos invitar a todos para que se vengan acá donde está Chanito Nuestro payasito amigo que viene a acompañarnos Y él va a estar haciendo unas pintacaritas Es importante que se vengan por acá y que la pasen bonita, ¿no? Bueno, complaciendo Goza, 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 goza Yo quiero saber donde está la gente alegre Para ustedes, va Vamos a bailar Algo que está perro Y que toda la gente ve Cada emoción se mueve muy rico En el corazón Bailamos el ritmo en el corazón De cuando se viente la gente Pinta totalmente el lente De gente gola Su fuego se mueve con mucho más Levanten el paso Pasito perro Oye, Chanito Ya tiene a su primer cliente Todavía no Bueno Los que quieran una pintacarita Vénganse aquí con Chanito Y para los demás Vamos a bailar Algo que sea perro Que toda la gente brinca Después se mueve muy rico En esta canción Bailamos el ritmo en el corazón De cuando se viente la gente Pinta totalmente el lente De gente gola Su fuego se mueve con mucho más Levanten el paso Pasito perro Eso ¿Y cómo vamos a bailar? Pasito perro Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Eh, 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 eh Dale compadre Pasito perro Run, run Pasito perro Cintura Pasito perro Run, run Pasito perro Cintura Cintura Pasito perro Run, run Pasito perro Cintura Cintura Pasito perro Run, run Pasito perro Cintura Cintura Ahí está La primer pintacarita ¿Y dónde están los que la están pasando bonito? Bienvenidos A gozar y a bailar Bueno, esto va para la gente alegre Por eso le pregunto nuevamente Vamos a bailar Algo que sea perro Que toda la gente brinda de mazón Rame muy rico Bande de corazón Baleamos el ritmo de mi corazón Aguántese bien de la gente invitada Viene todo, agregate con lazo Un poco se mueve con mucha emoción Haleamos el paso Pasito perro Ja, ja Complaciendo a los amigos Le están pasando bonito Y ahí va más Ahí va más Ahí va más Oye maestro, mando escuchar Por eso le pregunto nuevamente A la gente alegre Vamos a bailar Algo que sea perro Que toda la gente brinda de mazón Rame muy rico Bande de corazón Haleamos el ritmo de mi corazón Aguántese bien de la gente invitada También de la gente Gatigola Un poco se mueve con mucha emoción Baleamos el paso Pasito perro Y lo hacemos nuevamente Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Pero con ritmo Bande de corazón Pasito perro Run, run Pasito perro Run, run Bande de corazón Vasito perro Run, run Pasito perro Sun, sun, sun Uh Sigue, 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 sigue ¡Bande de corazón! ¿Qué sigue la pieza? Yo tengo un CD, ¿quién se lo quiere ganar? Se lo vamos a revelar A ver, a ver, a ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Véngase para acá, véngase ¿Quién le voy a decir cómo se lo va a ganar, eh? No, en serio, venga, venga, venga ¿Qué sigue la pieza, eh? Ok, nadie se quiere ganar el disco Véngase aquí arriba, denle vuelta aquí, ahi está la garita Mientras tanto, vamos a escuchar Sigue la fiesta, sigue la música Y a bailar Recuxz No, las damas están a trabajar No, me dio a despesar Vamos a están a trabajar Y tengo una seasoneda Con una gaveta atrás Y tengo una bicicleta Con una gaveta atrás Me dicen perrojo Yo no sé por qué será Me dicen perrojo Yo no sé por qué será Yo me tome cabanitos Y pistaches nada más Yo me tome cabanitos Y pistaches nada más ¿Quieren nomás? Y la gente me dice Y la gente me llama ¿Y cómo me llama, profadé? ¿Y cómo me llama? Cahuates, cahuates, cahuates Aguantes pistaches Aguanta la onza Aguanta la onza Aguanta la onza Adi a la onzita Adi a la onzita Adi a la onzita Gonzale limón, Chile Gonzale limón, Chile Gonzale limón, Chile Eso ¿Cómo lo está pasando eh? Yo vengo de la escuela pa' más altan a trabajar Yo vengo de la escuela pa' más altan a trabajar Y tengo una bicicleta con una gareta atrás Y tengo una bicicleta con una gareta atrás Me dicen que peregruco, yo no sé por qué será Me dicen que peregruco, yo no sé por qué será Yo vengo con esto bonito sin pistache, nada más Y la gente me dice, y la gente me llama, ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Cahuates, 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 cahuates pistaches, cahuates pistaches, cahuates pistaches, cahuates pistaches. Acuento la bolsa, acuento la bolsa, acuento la bolsa. Se lo voy a dar a la persona que me diga cuánto fue la última vez que van a dar el toque su boca. ¿Usted lo sabe? Venga para acá. ¿Hace cuánto fue? Yo vengo del cielo, pero suerte por esto lo supo en el barrio. Eso. Yo le voy a entregar un disco. Una de dos. Ustedes sí. Este, ok. Que lo pase bonito, muchas gracias. Bienvenida a la gente de Chela a disfrutar muy bien. Nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir. Aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón está allá del dolor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar. Y tú te vas jugando a enamorar. Te arreglaré. Te arreglas por las noches entre historias que nunca quieres mirar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar. Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de mí No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estaría por tu adiós Cómo olvidar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor ¿Quién no lo ves? Yo nunca he estado así Que de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te arreglas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por hacer yo llorar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Te perderás dentro de mis recuerdos por hacer yo llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por hacer yo llorar No verás que lo que yo esté viviendo De mis recuerdos por hacer yo llorar para celebrar el 27 aniversario de Estéreo Alegre. Claro que sí, señores. Un poquito de todo para ustedes esta hermosa mañana y tarde acá en Totonicapán. Vamos a continuar con esto, un ritmo diferente, pero con mucho cariño y mucho sabor. Y dice... Demasiado romántica Ella es para mí Ay, qué más bueno de mi vieja, Dios Ay, mi amor Eres mi vieja Demasiado romántica Ella es para mí Ay, qué más bueno de mi vieja Ella me quiere siempre así Demasiado romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cambié Con todas las cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, vida mía Con todas las cosas que siento cada día Ay, mi amor Ay, yo te quiero, me quieran, me quiero, toda mi alegría Te quiero tanto así, me asombraste tanto mi amor A quien te quiera mucho, siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura, que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas las cosas que siento la mía Me gustas, te amo, con toda mi alegría, siempre te amaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas las cosas que siento la mía Me gustas, te amo, con toda mi alegría, siempre te amaré Demasiado romántico Dame, 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 dame Y a través del 101.5 Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada mía Me gustas, te amo, con toda mi alegría, siempre te amaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas esas cosas que siento cada mía Ay, me gustas, te amo, con toda mi alegría, siempre te amaré Demasiado romántico Dame, 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 dame Amén, dame, 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 dame Amén, dame, dame Amén, dame, 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 dame ¡Gracias! La noche salí con los amigos y tuve un descontrol Le di toda la noche alojado y sin querer tomé demasiado En el tiempo 7 a la casa ya me quemaba el sol Mi mujer pillando la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza ¡Gracias! La noche salí con los amigos y tuve un descontrol Le di toda la noche alojado y sin querer tomé demasiado En el tiempo 7 a la casa ya me quemaba el sol Mi mujer pillando la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12, 30 cuando me pique el hambre Dale vieja dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llámame tipo 12, 30 cuando me pique el hambre ¡Arriba a todos los señores! ¡Ni por tu cuento! 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 Dale, deja, dale, siéntame la ventana, prendeme el aire, tráeme la botella de soda grande, llámame el tipo 12, 30 cuando me pique el arte. Muchas gracias amigos, con permiso y nos miramos en una próxima, felicidades.